... Decía yo recién, o pensaba para mí, ¿no? Porque ahora les voy a presentar a dos queridos amigos que seguramente ustedes han visto a través de las redes sociales, ¿no? Que son una nueva forma de comunicación, tal vez más dinámica, más atractiva, más efectiva y mucho más instantánea. Me veía como una especie de dinosaurio de la comunicación, la posibilidad que tengo de estar con ustedes todo el tiempo compartiendo, en este caso, el mensaje a través de una pantalla de tele. Y ustedes que tienen, Chechu Giorgi, Javier Rojas Panelo, la posibilidad de interactuar con un mundo totalmente desconocido, mucho más amplio, mucho más directo, si se quiere. Esto de las nuevas alternativas que me da la impresión el sector, desde personajes como ustedes, los empieza a utilizar en el buen sentido de la palabra para tratar primero de comunicar y después, si se puede, de informar sobre cosas que son muy desconocidas para la media de todos aquellos que sobre todo frecuentan las redes. ¡Gracias, Chiquitas, Chiquitas! ¿Qué es los que no me interesa请 a camping para otras?